This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña Y el día de hoy vamos a compartir el evento de las imitaciones de Hammerman Que es un evento para cuentas pequeñas, un evento que te deja muchísimos recursos, así que lo vamos a aprovechar Vamos a potenciar estatuas de recompensa de recursos Ya saben que las cuentas pequeñas sí o sí tienen que tener estas estatuas para poder crecer, poder avanzar mucho más rápido en el juego Así que aprovechamos, la potenciamos para duplicar el porcentaje Vamos a duplicar también la energía de cañonera Y vamos al ataque, vamos a atacar con Zuccas Y vamos a ver si nos podemos terminar las 7 fases y conseguir bastante recursos Vamos a dejar mejorando otra lancha y vamos a dejar mejorando alguna tropa en la armería Pero bueno, vamos a ver cuánto oro podemos conseguir el día de hoy Vamos arrancando la primera fase La fase número 1 cae con pura energía, sin problemas Creo que la fase 2 también cae con pura energía, vamos a verlo A ver, vamos a ver cuánta salud tiene esto 43.000, también creo que cae con pura energía de cañonera Sí, entonces aquí Perfecto Bueno, la 1 y la 2 caen con pura energía La 3 ya no va a caer con pura energía, así que ya vamos a meter Zuccas Vamos a la fase 3 A ver, vino con muy poca defensa Una base de nivel bajo, así que sin problemas La Zucca la vamos a meter bajo lanzacohetes Y son 2 shock a los morteros nada más Metemos 5 lanchas Y vamos bajo lanzacohetes Tapamos todas las Zuccas De aquí, bajo lanzacohetes, ya tiramos bengala directo al cuartel Y vamos con los shock, tenemos 1, 2 y 3 Listo amigos, reventada la fase 3 Vamos a la fase número 4 a ver qué diseño nos trae Y vamos viendo la cantidad de recursos que le sacamos ya en una fase 3 250.000 de madera, 200.000 de piedra Ya la verdad que los recursos se le saca muchísimo Como les digo, es un evento especialmente para cuentas pequeñas Para que podamos avanzar más rápido en el juego Así que aprovechenlo y traten de pasarse las 7 fases Aunque sea lleguen a la fase número 6 Para conseguir muchísimos recursos Bien, estamos aquí en la número 4 Y le vamos a sacar muchísimo oro, madera Bueno, aquí también le sacamos muchísimo recurso Y aquí nos vamos a parar también bajo lanzacohetes Ok, así que Vamos ya metiendo todas las Zuccas Vamos a quitar la torre francotirador Y aquí lo mismo Vamos a colocar las Zuccas bajo lanzacohetes Para que ya quede deshabilitado Y son 3 shock nada más Vamos empezando ya con la cortina de humo Vamos, de esta posición ya clavamos bengala directo al cuartel Activamos la habilidad de la gorda Menos cantidad de shock al final Vamos amigos a la fase número 5 de imitaciones El día de hoy Un diseño con cuartel para la parte derecha Un lanzacohetes que está siendo mejorado Directamente no funciona Y serían 1 2, 3 shock Si me quito estos Nada, son 3 shock Son 3 shock, ok Me voy a quitar Las viviendas que están por detrás Me quito eso ahí Vamos a limpiar las minas también del camino Y empezamos a meter la Zuccas despacio Como hay un cañón destructivo en la orilla Si o si hay que meter con humo Porque si no te va a empezar a disparar a full Vamos ahí Ahora si bengala A ver si me alcanza para 3 shock Tenemos 1, 2, 3 Me alcanzó más que justo Muy justo la energía Pero si me alcanzó para 3 shock Así que perfecto Pasamos la fase 5 sin problemas También diseño muy sencillo para las Zuccas Vamos a ver que tal viene la fase de imitaciones Número 6 Y yo con estos recursos Ya podemos mejorar tranquilamente Me alcanza para mejorar lancha A nivel 15 Y la otra a nivel 16 Vamos a dejar mejorando esta a nivel 16 Ya los recursos me alcanzan tranquilamente En la armería En la armería vamos a dejar mejorando A ver si alcanzamos para tanques O para guerreros No estaría mal Guerreros a nivel 15 4 millones Si para los guerreros Se me hace que vamos a dejar Mejorando 4 millones y medio de oro Se necesita para los guerreros Van por la fase 6 Perfecto La fase 6 también Vamos a colocar la Zucca Abajo de este lanzacohete Vamos a quitar esa No creo que ni siquiera hace falta Quitar esa torre Vamos a ver que no haya minas Nada más por ese lugar Bueno vamos comenzando el ataque Primero que nada me quito Lancha llamas Y ametralladora Vamos a hacer un poco de limpieza De las minas del camino Esta de aquí Vamos soltando la Zucca despacio Vamos a meter las Zuccas Bajo lanzacohetes Y a ver si me alcanza aquí Para 3 shock Tenemos 1 No me alcanzo para los 3 shock Vamos a tirar un poco de curación ahí Para las Zuccas A ver si aguantan Bueno amigos Fase de imitaciones número 6 Me fastidió el ataque Ahí en la entrada Perdí unas Zuccas Y me hicieron falta al final Así que nada En la fase número 6 No se pudo de un solo ataque Vamos a darle el remate final Y ahora para la fase 7 Lo malo que para la fase 7 Solamente ahora nos queda un solo ataque Nos queda un solo ataque para la fase 7 Bueno vamos a ver si lo podemos hacer De un solo ataque Si vino con escudo Ya fue No lo vamos a poder hacer Ojalá que no haya venido con escudo La fase número 7 Bueno aquí también le sacamos muchísimo recurso Ya creo que superamos Ah no Falta un poco más Para llegar a los 4 millones de oro Bueno vamos a ver Bien No vino con escudo Perfecto Bueno amigos Vamos a hacer El último ataque Como me queda Solamente un ataque No lo podemos desaprovechar Voy a potenciar más energía Ok Lo quiero asegurar Quiero asegurar Quiero asegurar la última fase de Hammerman Aquí son 1 2 3 4 5 Shock Son 5 Shock Espero que me alcance la energía Perfecto La limpieza de minas Son 5 Shock al final Espero que me alcance la energía Con todas las estatuas potenciadas Bien amigos Preparamos ya los shocks Vamos 1 2 3 4 Y no me alcanzo para las 5 shocks No me alcanzo para los 5 shocks Pero igual Con la azúcar llegué Más que justos Muy muy justo Con la energía Igual ya saben que lo importante Es pasarse el evento Las 7 fases Lo pudimos conseguir Así que genial Bien amigos Con estos recursos A ver Con esta cantidad de recursos Ya me alcanza Para dejar mejorando una lancha Incluso una lancha Ya a nivel 18 Bueno tenemos muchísimos recursos Y vamos a dejar mejorando También por aquí Guerrero Vamos a dejar mejorando ya Guerreros a nivel 15 En esta cuenta Y vamos a dejar mejorando A ver Lancha a nivel 17 A esta la vamos a dejar Mejorando a nivel 16 Bueno nos pasamos El evento de Hammerman Como les digo Aprovechen Traten de pasarse Todo el evento Vamos a comprar Cuarzo No puedo comprar más Ya no puedo comprar más cuarzo Bueno perfecto Igual Con los recursos Que me quedan Ya me alcanza Para seguir mejorando La próxima lancha A nivel 15 Ok Ya con los recursos Que acabamos de juntar Me alcanza para 2 mejoras Así que nada mal Bueno amigos Hoy por la tarde Voy a estar compartiendo Warship Si Con una cuenta secundaria Con 4 salas de maquina Para todos los amigos Que me estaban pidiendo Algunas Algunas recomendaciones De estrategias de ataque Todo para 4 salas de maquina Así que voy a estar compartiendo Ese video por la tarde Ok Así que nada gente Un saludo gigante Para todos Un abrazo Y nos vemos en el Próximo video